Y también, bueno, vienen muchos eventos a corto y a largo plazo, entre ellos el Medio Maratón. Este se va a llevar a cabo el 16 de abril, va a salir la salida y la meta, va a ser en la explanada del Palacio Municipal, ahí en la Plaza de la Reforma, y es a partir de las 6.30 de la mañana, entonces ahí también están 5 kilómetros, 10 kilómetros y bueno, y el Medio Maratón. Entonces, también es importante que sepan, aquí vamos a estar contando con 1.700 participantes. El 14 de abril empezamos con la inauguración del Parque Cancún, que está increíble, ya está abierto, pueden ir, pero vamos a dar la inauguración oficialmente por parte de todas las autoridades y los empresarios, que realmente hay que darles a ellos este significado que tienen, que si no fuera sido por ellos, la verdad no se estaría llevando a cabo esta inauguración del Parque Cancún, que de verdad les quedó increíble, ya lo van a poder ver en esta inauguración oficial. Y bueno, vamos a cerrar con broche de oro con el triatlón, que lo vamos a tener, que se lleva a cabo el 23 de abril, lo vamos a tener ese y va a salir también de Puerto Cancún, ese sale de la mañana de Puerto Cancún, hay un pequeño recorrido en unos kilómetros de la zona hotelera, y ya estamos definiendo cómo va a ser el cierre, que se va a estar avisando a todas las asociaciones, cámaras y a toda la ciudadanía por medio de las redes sociales oficiales. Y bueno, ahí estamos pensando generar tres mil noches, tres cuartos por noche de hospedaje en Benito Juárez, creo que es muy importante, y compiten igual, 1.700 atletas, y hay una inversión que queremos estar trabajando con ella, sumando esfuerzos, igual con As Deporte, pero lo más importante es la derrama económica que estamos pensando que será de alrededor de 58 millones de pesos.